Sobre todo la electromovilidad aquí en Roma, lo que nos contabas ayer, que por ahí la gente no se acostumbra del todo, pero que está empezando a tomar conciencia. Sí, estamos empezando porque los proyectos de ahora están tentando de construir bike line por la gente que quiere ir a su trabajo, a su mercado, en bicicleta. Porque ahora, ¿sabe qué? Que tenemos una mala costumbre que con el carro nosotros vamos a hacer un pedacito de carro con el carro, ¿me entiendes? Y ahora estamos tentando de cambiar ese tipo de pensamiento, ese tipo de cultura con la bicicleta eléctrica, con la bicicleta.